100 palabras de Gabriel Camacho. Dos brazos de una estrategia, el brazo judicial y el brazo financiero. Espero que la foto no sea profética. En medio, un chaleco táctico y un rifle de asalto, allí como de adorno. Nada de adorno, es la respuesta, es un acuse de recibo. ¿Esperan más agresiones? ¿Se viene una guerra? ¿Habrá una respuesta armada? Las armas, me ha enseñado la historia, nunca serán solamente de ornato.